¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver si te vas a dar un poco a gente. Sí, no hay mucho, ¿no? Y no va a costar haberte hasta las 5. Sí, ya. Pero ahorita la mayoría de la gente va a tener que regresar a su trabajo que están aquí en el sitio. Sí, ¿no? Y muchos todavía no han de haber regresado No, 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 no. Sí. Entonces lleva 6 minutos. Sí. Un poquito. 1, 2, dale, dale, tu puedes, tuya, hasta arriba Eso pues de la ventaja tú solo ¿No tienes ahí el rojo? No, el color de la ventaja ¿Tú lo haces bien o lo haces mal? No, si tiene la cámara bien grandísima ¿Tú no sigues parlo? No, más abierto tus manos No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Te interesa la espalda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!